También otro niño de 12 años, nicaragüense, que es de Tipitapa, cumple su sueño, quiere ser prácticamente en futuro un periodista o bien trabajar en lo que es radio. Estamos viendo las imágenes en pantalla de que se trata de Edwin Samuel, que tiene su propia radio online. Fíjate que yo cuando vi la noticia, compartieron el link de la página web de él, me tomé el tiempo prácticamente de escuchar a detalle y cómo pasa él casi prácticamente dos horas transmitiendo a través de esta página web y él, Nathalie, tiene su revista y a través de la revista comparte lo que es música, hace contenidos noticiosos y qué bonita manera de que desde chiquito, de 12 años, va ya con esa vocación de ser periodista. Desde chiquito ya trae la inspiración, qué bonito que ya esté motivado y que sus padres o las personas que están a cargo de él le ayuden a que siempre siga impulsándose en este mundo de la comunicación porque sabemos de que es una carrera muy bonita y que a veces hay muchos que no traen la vocación desde pequeños, pero vemos que este pequeño sí lo está intentando y lo está logrando y ya se está dando a conocer. Me encanta, Nairis, que también es una herramienta para que él pueda desarrollarse y que pueda hacer prácticamente sus prácticas desde su casa. Desde su casa, porque otra de las cosas que decían un papá y él también comentaba de que él llega de clases y luego de 4.58 pm hasta las 7 se pone a transmitir a través online, entonces se toma el tiempo de ir a clase, estudiar, pasar todas esas tareas y luego transmitir. Otra de las cosas que a mí me llamó la atención, 12 años y ya tiene todo el equipo prácticamente necesario, lo que es computador, el teclado, el micrófono y que solo le queda la manera de seguir compartiendo y que llegue a la edad exacta y así pueda lograr su sueño de lo que es estudiar periodismo. Está aprovechando al máximo todos los recursos, qué bueno que lo esté haciendo porque sabemos de que hay niños que a esa edad están con un teléfono, están haciendo otras cosas y este niño está aprovechando al máximo todo su tiempo, pero también hay otro pequeño, Nairis, que está haciendo viral en las redes sociales. ¡Gracias!